Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecemos a Dios por esa oportunidad tan linda que nos está regalando esa linda tarde. Yo tengo unas informaciones para informar a cada uno de ustedes. Gracias por la participación del PNC y la Policía Nacional también está con nosotros. Con ellos vamos a coordinar esos días. Como dijo el compañero, ahorita vamos a tener dos meses, dos meses de prueba. De dos meses, esos dos meses vamos a utilizar una remisión de prevención. Si el conductor lo miramos que está fuera del reglamento, le van a dar una remisión, pero eso solo para prevención esos dos meses. Enero en adelante, ahí sí ya va a ser sanción por los señores del PNC y los señores de la Policía Nacional. Y a través de un juzgado municipal. El primer de enero ya vamos a tener un juzgado municipal. Ya vamos a tener enlace a nivel departamental de la PNT para que tenemos relación. Muchas veces solo porque aquí, Patsuneros, no le hacemos caso. Pero ya en Chimaltenango, si cae uno ahí por las cuestiones, ahí sí ya lo lamentamos. Hay veces cuando sale fuera de la población. El primer punto es, la sugerencia es manejar un poquito con mucho cuidado. Muchos casos que también nuestra población nos han comentado. Por ahí veces los buses acá, urbana, acá en municipio y las que están bien en las áreas rurales, manejan muy ligero. Muy ligero, hay veces que no respeta ya la población. Entonces, eso sí, por favor, maneja con prudencia, maneja muy responsable. Y necesitamos también cada conductor con su licencia para que sí no vamos a tener problema. Segundo, hemos visto también algunos buses vienen contra la vía. Es un sanción ya el primer de enero en adelante, es una multa. Porque hay veces que hace unos tráficos demasiado en diferentes lados cuando hay veces vienen contra la vía. Entonces, toman nota que eso ya va a ser una multa después de enero. Bueno, el otro punto es, todos los papelerías legales que la municipalidad le ha exigido, todas las papelerías legales que la municipalidad, yo creo que ya pasamos una copia a lo que se necesita, la concesión que está en nombre del conductor, el piloto que no es ebrio, el piloto que es responsable, que el piloto que tiene tu futualería. Del contrario.